de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. El Tribunal Supremo Electoral interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el Partido Oficial, el FSN Nación, para investigar la falta de resultados de auditoría. Vamos con Carolina Leberón que nos tiene el reporte. La denuncia fue presentada el pasado 30 de noviembre por el Tribunal Supremo Electoral ante el Ministerio Público en contra de el Partido FSN Nación, incluyendo a los secretarios generales desde el periodo de mayo de 2015, desde cuando no permiten que la auditoría electoral audite las cuentas y los gastos que incurrieron incluso en la campaña electoral. En su oportunidad fue analizado el partido líder, el partido patriota y recientemente FSN Nación. Se tiene planeado presentar denuncias a los partidos patriota, líder, mi país y ya se presentó en contra de FSN Nación. Son todo lo que es gastos de campaña, lo que fueron también ingresos de sus financistas privados, los aportes que pudieron haber recibido también de tipo no dinerario, así le denominamos nosotros a todas las contribuciones que son en especie. Hay ilícitos penales en los que incurren los partidos al no permitir que se audite de parte del Tribunal Supremo Electoral, es por ello que se presentó la denuncia. Además del partido oficial, el Tribunal Supremo Electoral interpondrá denuncias en enero en contra del partido líder, el partido patriota y el partido mi país por desfases en la información proporcionada al máximo órgano electoral para el proceso de auditoría de los ingresos, tanto públicos como privados que reciben las organizaciones políticas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Cinco carreteras nuevas podrían tener peaje, esa es la apuesta que hace el Ministerio de Comunicaciones para contrarrestar el rezago en infraestructura del país. Lourdes Hércules habló con las autoridades y esta es la historia. La cartera de comunicaciones es uno de los ministerios no solamente más cuestionados, sino que con más baja ejecución cerrará el año. El ministro Aldo García estima que siendo optimistas podrán concluir con el 67% de ejecución del presupuesto asignado. Esto lo atribuye a que cuando ellos llegaron a tomar posición encontraron un completo desorden, así como ciertas anomalías. Lo que encontramos fue cosas increíbles, de hecho hemos suspendido dos obras importantes que nos han supuesto no ejecutar casi mil millones. Ante esto la gran apuesta es la alianza público-privada, para el próximo año al menos cinco trayectos estarían cobrando peaje, tres de ellos estarían siendo construidos por el sector privado, que sería el de Santo Tomás, uno en Antigua Guatemala y otro en Cuyotenango. Además, otros dos trayectos con peaje que serían construidos por el Estado serían el de Barberena, así como el de Chimaltenango. El primero que comenzaría es el de Barberena. Esperamos que en el mes de abril tenerlo en condiciones para poder ya operar. Entonces tenemos desde hoy hasta el mes de abril para definir si lo hacemos nosotros como gobierno o lo concesionamos al sector privado. Además, se ha comprometido que para el próximo año el anillo regional, compuesto por 400 kilómetros de red vial, estaría concluido, pues lo que resta por construirse son 27 kilómetros, aunque sostiene que aproximadamente el 70% necesita de una revisión. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Bayron Secaida. Gracias, Lourdes. Siete años después de que el Ministerio Público iniciara las investigaciones por la muerte de Rodrigo Rosenberg, el abogado que desató una crisis política, todavía no se ha llevado a juicio. Y hoy que se intentó llevar, Cristian Martínez nos cuenta que de nuevo fue suspendido. Cristian, buenas tardes. Vamos contigo. De nuevo fue suspendida la audiencia en etapa intermedia en contra de los hermanos Valdés Baiz y dos personas más, presuntamente involucrados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. La judicatura notificó a las partes de la suspensión de la diligencia debido a la carga judicial que presenta y programó para el 25 de enero una audiencia de criterio de oportunidad para los señalados Julio Rodolfo Ibarra y Diego Moreno Botrán, mientras que para los hermanos Francisco y José Estuardo Valdés Baiz se programó para el 15 y 16 de febrero la audiencia intermedia o de apertura juicio. Se ha retardado por distintas acciones que han planteado los sujetos procesales. El hecho fue en mayo del 2009. Ellos fueron vinculados a proceso a mediados del 2010. La fiscalía formuló la primera acusación en octubre del 2010. Nosotros hemos cumplido los plazos. La Corte de Constitucionalidad ordenó formular nuevo acto conclusivo. Nos fijaron fecha para el 25 de noviembre de este año. Fue planteado el escrito y para hoy señalada la audiencia. Actuamos de conformidad con la ley, plasmando un hecho que fue lo que arrojó la investigación que desarrolló la fiscalía y hechos de los cuales ellos tenían conocimiento, es decir, se han respetado las garantías constitucionales. La etapa de investigación por este caso finalizó en octubre del 2010. Sin embargo, siete años después, el Ministerio Público busca que sean enviados a juicio por participar en la muerte del abogado Rosenberg. El 10 de mayo del 2009 perdió la vida el abogado Rosenberg mientras se ejercitaba en un sector de la zona 14 de Capitalina. Un vehículo le atravesó el paso y le dispararon. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Algo que se está mencionando mucho en redes sociales es que para el próximo año se espera una buena cantidad de manifestaciones debido al descontento ciudadano que hay. Nosotros ayer hicimos consultas con varios analistas y hoy Andrea Domínguez ha tomado el pulso de este tema en las redes sociales. ¿Podrán repetirse las grandes manifestaciones contra la corrupción? Estas son las respuestas que tuvo Andrea Domínguez. Vamos contigo. Así es. Analistas consideran que para el 2017 se podrían generar más manifestaciones. Julio Márquez señala hace falta la lucha, hace falta la presión, eso sí, ordenada y organizada sin ocasionar daños. Yo manifestaría para sacar a los diputados corruptos, para sacar la corrupción en distintas dependencias del Estado. Tomás Noriegas. No permitiremos que continúe la corrupción y la impunidad en el Congreso y el organismo judicial. Y yo y mi familia saldremos a protestar. Bayron Ambrosio. Yo creo que protestar ya no sirve. Hay que buscar otros métodos. Luis Villagrán también nos escribe. Por lo mismo, cambiaron las caras, no las mañas. Guate es un paraíso de corrupción para los gobernantes y con pinches. Santiago Hernández también nos escribe. Pues las cosas no han cambiado mucho, casi hay que exigir resultados. Para ver este análisis de lo que podría esperarse en el año 2017, usted puede visitar nuestro portal www.guatevision.com y recuerde que también puede seguir opinando de todos los temas nacionales e internacionales a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos. Tenga un buen provecho. Gracias Andrea. Tenemos que hacer un corte comercial. Recuerde www.guatevision.com toda la información en tiempo real de lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Vamos y regresamos después a conocer las noticias internacionales. Gracias.